¿Qué onda muchachas? Aquí estoy en el Red Fort, en Delhi. Me subí ahorita a una de las cúpulas de seguridad. La verdad es que no había nadie cuidando, ni estaba cerrado. Pero tampoco decía que era permitido ni nada. Y bueno, miren, increíble. Hay que empezar a bajar, ya me vieron.